La inscripción a los programas federales como pensión para adultos mayores, beca para discapacitados, estándar del bienestar, entre otros, serán suspendidos hasta después de las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio, por lo que aquellas personas que deseen ser beneficiarias tendrán que esperar aproximadamente dos meses para poder acudir a solicitar formar parte de este padrón, informó el subdelegado del gobierno federal en Nuevo Laredo, Heriberto Cantú de Anda. Bueno, nosotros tenemos la instrucción de las becas de entregarlas y esperemos que no. Lo que dejamos de hacer fue el registro de personas por razón de la veda. De los programas sociales, sí, pensión para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, microcréditos, los registros de esos programas se detuvieron.